Dios los bendiga hermanitos queridos en este día maravilloso. Acá llueve en Miami pero está lindo. Tengo un mensaje para los matrimonios. Claro y sencillo, sin tabú y sin vuelta. Somos gente grande, no somos chicos. Tiene que haber pasión, intimidad, buen trato y pasar siempre un momento agradable. Pero muchas veces las mujeres se ponen demasiado espirituales y no quieren allegarse a su marido o el marido no quiere allegarse a su mujer. Muy mal. Si pueden tener relaciones todos los días, ténganlo. Háganlo, se los recomiendo. El sexo es algo maravilloso que Dios creó entre un marido y una mujer para disfrutar y eso va a tener el matrimonio siempre firme y siempre unido. Así que mucha buena relación, mucha intimidad todos los días. Todos los días y va a ver cómo su matrimonio va a estar bendecido. Consejo de su amigo el Pastor Milán. Dios lo bendiga.